Hola, mi nombre es Clara, soy de Albania, y hoy estoy haciendo viral Los perros románticos de Roberto Bolaño. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera en penumbras, en uno de los púlmonos del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño. Estaba eternizada en pensamientos líquidos, en gusano blanco retorciéndose en el amor. Un amor desbocado. Un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía, crecerás. Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo crecerás hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Bye.